Yo vivo Señor porque Tú vives, porque Tú vives Señor es que yo vivo Me das victoria, me das consuelo y en aflicciones Tú Señor estás conmigo Soy salvo Señor pues me salvaste, pues me salvaste Señor Eternamente yo voy al cielo, voy a la gloria Porque Señor Tú me diste la victoria Música Yo vivo Señor porque Tú vives, porque Tú vives Señor es que yo vivo Me das victoria, me das consuelo y en aflicciones Tú Señor estás conmigo Me das victoria, me das consuelo y en aflicciones Tú Señor estás conmigo Soy salvo Señor pues me salvaste, pues me salvaste Señor eternamente Yo voy al cielo, voy a la gloria Porque Señor Tú me diste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria Porque Señor Tú me diste la victoria Yo voy al cielo, voy a la gloria